Yo soy María, soy arquitecta y parte de Saramari Ecología. Saramari es una iniciativa que intenta promover la participación, la implicación ciudadana en aspectos de pedagogía urbana, pero siempre entendiendo desde un ámbito cultural y también desde la educación no formal. Somos los promotores de VAT y VAT lo que ha querido ser es un encuentro donde mostrar aquellas iniciativas que arquitectos, artistas, activadores urbanos, asociaciones vecinales están realizando un poco en favor a generar espacios de convivencia para construir la ciudad que quieren. Y sobre todo para compartir esos espacios que son comunes en las ciudades.